En la grabación anterior me quedé por allá. Pero dice capilla. Pero esta me va a mandar a Lima. Si sigo caminando, me llevará. Pues yo no veo nada que se parezca a una capilla. A ver, voy a llegar hasta el árbol aquel. Hasta ahí nomás, ¿por qué? Ya me está dando yuyo. Yuyo igual miedo. Wow, miren las paredes, Wari. Voy a llegar hasta allá, me voy a hacer una foto aquí. Haré un alto. Porque esto no se encuentra así nomás.